el 25 de junio de 2009 murió michael jackson una de las figuras más icónicas de la música el rey del pop marcó un antes y un después en la industria musical con una carrera exitosa pero también llena de controversia por su vida personal a 14 años de su muerte michael jackson sigue dando de qué hablar por las diversas polémicas en las que estuvo involucrado una de ellas fue su transformación física que fue mostrando con el paso de los años sorprendiendo a todos a lo largo de su carrera fue notorio el cambio físico que mostró ocasionado por el vitíligo y las diversas cirugías aunque según el rey del pop sólo se hizo dos cuando formaba parte de la agrupación jackson five michael tenía una cara tierna con los característicos rasgos de un niño afroamericano más tarde al momento de grabar el videoclip de thriller en 1982 el cantante modificó su nariz por una más fina y se mostraba con el cabello rizado y pómulos marcados para el lanzamiento de la canción bad en 1987 el artista dejó su cabello afro para lucir uno ligeramente ondulado su nariz se veía más respingada y se evidenciaba una hendidura en el mentón además tenía la piel más clara posteriormente se dio a conocer que michael padecía de vitíligo sin embargo se empezó a especular sobre supuestos tratamientos que el cantante utilizaba para su color de piel en 1991 el rey del pop editó el álbum dangerous aquí el cantante lucía una piel aún más clara y los ojos bastante delineados a mitad de la década de los 90 el artista se mostraba con unos ojos muy estirados y bastante abiertos labios delgados y una mandíbula cuadrada a principios del 2000 michael mostró una figura casi caricaturesca de sí mismo el cantante evidenciaba gestos exagerados debido a sus marcadas cejas sus ojos extremadamente abiertos y su piel completamente pálida poco antes de morir jackson aparecía públicamente con una imagen que no dejaba rastro alguno de aquel niño tierno que formó parte de jackson five a pesar de sus cirugías el rey del pop nunca perdió su singular talento para el canto pues su icónica voz fue lo único que conservó idéntico hasta el final de sus días para imagen poblana cintia castro